Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal en la segunda entrega de jugando a Hello Spartan South. En esta ocasión, después del tutorial, vamos a iniciar en modo campaña. Operación Umbra, mi nombre da por letras y vemos que la A son cinco misiones. Vamos a probar a ver qué tal está. Sobrevive a la invasión del Covenant. Aquí estamos con cuatro soldados y a ver. Se le invito a proteger esta zona. Sobrevivir. No voy a poner alante de enemigos ni nada. Bien. Bueno, elimino la resistencia con restos de resistencia hermiga. No creo que lo cambiara mucho. Misión cumplida La primera misión Terminada Contrucción, medalla de balance Bueno, ahora es momento de repetirla Destruye las torredas de combustible del Covenant Bueno, nos vamos a ver Así blanquito Aparta blanco Y vamos a ver Me subo, pero aquí no Bueno, pues vamos para norte Aquí tampoco puedo Salva la primera torre, hostia, que me mata Salva Si no, por aquí Están encapes Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Escudo Y fue Limpio Falta una Falta una Muy bien Liñazo Es que me han metido Venga, ahora yo Cerro Y ya está Acá Cerra Cerra arma y la continua Y Cerra Comido allí Aquí no puedo hacer nada Barrera esa no Se destruye Seguir por aquí Echar la última Los soldados destruida Y al punto de extracción En el mapa me marca el punto Y al regreso Al punto de extracción Por aquí Misión cumplida Segunda misión A ver que medallita cae Llegará bronce a lo mejor No, me lo he llegado Oh, plata Mira Escolta los Wolverine A lo alto del A lo alto del acantilado Amarillo Joder Hostia El escudo tenía eso Y al marcha doble Seguimos Seguimos Ahí Muy bien, muy bien Estos reticistas Joder Y vehículos que separen Siga ahí El enemigo En el mejor En el segundo Me voy a poner A ver El enemigo Empatial El enemigo El enemigo Y el enemigo El enemigo Del enemigo Y el enemigo El enemigo Están fundiendo los vehículos, voy a hacer munición en una pistola esta, voy a traerlo con esto, ya se perdió, venga, adelante. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Uy, aquí me lo tienen muy tocado. Ay, 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 voy a superar la misión. No hay nada. Está a punto, eh. Tengo puntito. Vale. Para acá. Estoy en las últimas, está disparando. No hay nada. Me matan. No hay nada. No hay algo al vehículo, una de dos. Esto es cuatro callaces. No va, fuera Uno Centro Dos, uno Y treme Misión cumplida Medallita Destruye los raids antiaéreos Bueno Lo que encontramos por aquí Seguimos hacia adelante Y otros escondidos Uno de tres Aguanta, aguanta ahí Seguimos A ver... Esta gente lo he quedado en el último allá, así que la voy a abandonar. Y me voy a por ese de ahí de la derecha. A ver, tengo que estar en el lado. Me voy a matar. A ver por el vehículo. Y a por ellos. Ahí está el último. Dos. Dos por uno. Y al otro lado del valle. Por aquí no creo que pase, ¿no? Marcha atrás... Y a patita. Venga. Misión cumplida. Vamos para adelante. O a las medallas. Me dieron plata. A ver, salía arriba. En el anterior me dieron bronce. En el anterior me dieron bronce. En el anterior me dieron bronce. Hasta que el hornet llegue. Bueno, pues. Aguantar. Igual que en la primera. Lo que ahora parece que pueden llegar de cualquier sitio. Vamos a ver. Vamos a dar. Bien, tenemos torretas. Y a ver. Si aguantamos. Si aguantamos. Unos. Faltan dos minutos 27. Vale... No hay por tiempo. Necesito que... ...hemos al final. Hemos hablado por tiempo. Ya esta Mundo blanco, muerto doble Hago la munición, voy con la escupeta Munición, munición ¿Dónde está? A ver, las torretes están haciendo buena función No te preocupes Por aquí arriba ya los tengo ¿Dónde? A ver Oh, he hecho el poder, me guardo harta de magia Venga, que ya queda poco, quince segundos Se terminó Bueno, lo vamos a jugar con el matar al restante Ahora averiguamos Ahí viene el Hornet Tengo tiempo para ser el Hornet Y ya está Misión cumplida Misiones A completadas Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más vídeos déjalo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en otro vídeo. Gracias. we go to the surface of de Fea 5 to fend of the invaders there Outmanned? Outgunned? Spartan Palmer didn't see it as a problem. How about you? ¡Gracias!